El control de los medios informativos, ¿por qué solo se cubren y se le dan más cobertura a las noticias negativas? O sea, te llega en una noticia que es amarillista y estás y todo tu desgaste sobre esa noticia, el dándole la vuelta a lo mismo y ves otro medio. En el estudio nos acompaña Alejandro Domínguez, coordinador de asuntos para veteranos del Centro de la Raza. Hay uno de los mayores problemas de las mujeres veteranas, porque las mujeres veteranas tienen otros privilegios, ya sea porque es... Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina, Actitud Latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina Actitud Latina ¿Tu piel está manchada por el sol o la edad? ¿Quieres remover las estrellas o tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente quieres verte más bella? Milk Creek Skin and Laser Center te ofrece tratamientos contra el acné, cicatrices, daño solar, rosácea y más. Contamos con depilación láser, además de escultura corporal para darte la figura que deseas. Milk Creek Skin and Laser Center La denuncia te llevará a ser más fuerte que tu agresor, siempre y cuando tú lo decidas. Una de cada tres mujeres es golpeada. Para el ciclo, busca ayuda. Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Ya estamos aquí, familia. Bienvenidos a Actitud Latina. ¿Cómo está? Yo muy bien. ¿Y usted? A ver, contésteme. ¡Ay! Ustedes sí me pueden contestar, muchachas. ¡Bien! Chicas del coro. ¡Bien! ¿Y por qué es martes? ¡Bien! Me encantan los martes. ¡Bien! A mí me encantan todos los días, fíjate. Bueno, a mí sí, pero los martes es algo muy especial para mí. ¿Por qué? Los martes para mí siempre han sido muy buenos, como productivos, de verdad. Muchas cosas de oportunidades me llegan en martes. Buenos correos electrónicos los martes. Voy a amar los martes. Entonces, fíjate que ahora voy a empezar a checar mi calendario para ver cuál es mi día. Entonces, ese día voy a trabajar el 100%, 200% más. No, oye, como dicen, las dietas empiezan no los lunes, los martes. Ay, mira, qué bueno. Dicen. Vamos a empezar. Yo siempre les digo, ay, en el miércoles, ay, no, ya estamos a mitad de semana, el otro lunes. Después de Navidad. Tiene razón. Acabo de estar en la clínica, ya ven que les dije que en el mes de mayo pasado me iba a regalar, que me revisaran todo, gracias a Dios, colesterol muy bien, triglicéridos muy bien, la alta presión bien. Tú estás como nueva. Sí, y la doctora se me quedaba viendo como diciendo, no entiendo, todo está bien. Y dije, ¿y por qué no entiende? Entonces. Como sano, no como de latas, como mis compañeras de actitud latina. Pero ahí el punto a lo que voy es de que me dieron la cita con mi nutrióloga el martes. No, no, definitivamente yo creo que voy a buscar cuál es mi día de suerte, porque nunca lo he pensado así, Zamora. Nunca la había visto así. Pero vamos a seguirle aquí conversando con usted. Siempre hemos hablado de lo importante que son los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque regimos, muchos de nosotros regimos nuestra vida con las noticias, con el, en la mañana prendemos la televisión y vemos el tráfico. ¿Cuánto me voy a tomar este día de 60 minutos en llegar a Searolo? ¿Cuánto me voy a estar en llegar hasta como Olimpia, allá esquema donde usted ande? Y realmente lo hacemos parte de nuestra vida. Y estábamos comentando, aquí las chicas y yo, como los medios de comunicación somos una influencia tan grande y muchas veces de los temas que se hablan son temas negativos. Las noticias que más venden o los movimientos que más venden son las cuestiones negativas y no ensalzamos las cosas positivas, que nos traen algo bonito, que nos enseñan. Bien, con Lupita tengo el gusto de trabajar con ella en las noticias los miércoles en conexión contigo para que lo busque usted. Y siempre tratamos de que las noticias no sean amarillistas, no sean solamente de problemas. Hay noticias buenas también que nos pueden ayudar y que nos pueden hacer reflexionar. Por supuesto tenemos que hablar de las cosas malas, ¿verdad? Sí, sí. Porque hay que también hablar de lo malo. Pero si buscamos la forma positiva de hacerlo, es mejor para todos, para nosotros y para ustedes. Me encanta que Actitud Latina tiene un balance y yo creo que más es positivo que no decimos muchas cosas negativas, creo yo. ¿O usted qué piensa? Pero la mayoría de las veces son cosas positivas. Sí hablamos de lo que pasa en nuestra región, sí hablamos de lo que pasa a nivel nacional, pero de alguna forma que la gente pueda educarse, pueda informarse y no estar con lo amarillista o lo malo de todo eso, ¿verdad? Sí, o usted qué piensa acabándose la vida de los demás y sígale y sígale y sígale. ¿Cómo? Sí, o sea, te llega en una noticia que es amarillista y estás y todo tu desgaste sobre de esa noticia, el dándole la vuelta a lo mismo y ves otro medio y lo mismo y le echan y le echan. Cuando hay cosas positivas que rescatar, por ejemplo, cuando hay jóvenes, yo encontré, por ejemplo, algo positivo, hay unos jóvenes en España que hicieron un nuevo vehículo de bajo consumo que intenta recorrer dos mil kilómetros y va a ser ahora en el mes de junio el lanzamiento, con un litro de etanol. Exacto. ¿Y qué tal? Y fue de la Universidad Miguel Hernández en España. Y digo, esas cosas, eso motiva a que los jóvenes digan, sí, lo que estoy tratando de inventar o lo que quiero construir. Además, involucra más en la tecnología. Exacto. Porque están viendo reflejado a otros jóvenes que están haciendo lo mismo y como lo hemos comentado en otros programas, ni siquiera damos el primer paso y ya nos dimos por vencidos. Porque toda la información que estamos oyendo constantemente es negativa. Yo tengo una nota, por ejemplo, muy bonita que ya lo habíamos comentado hace algunos meses. ¿Ha usted oído hablar acerca de Maddie? Bueno, Maddie es una niña, es una modelo australiana de 18 años que tiene síndrome de Down. ¿Ok? Y ella lo que está haciendo, si usted no ha visitado su página, véalo, es demostrarle a la gente que aunque ella tenga una capacidad diferente, ella puede ser una modelo. Que ella es bella en toda la extensión de la palabra y realmente me dio muchísimo gusto. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de ella? Dos, tres veces y pum, se acabó, ya no hay más. Imagínate lo que los chiquillos que tienen esta oportunidad, que son diferentes, que dicen, ay, pues es que como estoy gordito, pues yo no puedo. Como estoy muy flaca, yo no puedo. Como no tengo, no puedo. Y veo, o sea, lo que está haciendo esta niña, 18 años, australiana, con síndrome de Down, y es una modelo. Y bien hecha. Sí. Y esas cosas ni se dicen, ni se hablan. Ni se pasan. Nada. No, bueno, yo les tengo una noticia bonita, buena, ya pasó también el... Estás embarazada. No, estoy embarazada. Así soy desde hace 11 años. No, la noticia. Ah, bueno, la noticia. No, señores, no estoy embarazada. Este, no, lo que pasa es que a veces vemos, no vemos noticias de nuestra propia región. Por ejemplo, yo soy del estado de Guanajuato, y muy orgullosamente digo que San Miguel de Allende, Guanajuato, ha sido nominado otra vez en el 2015 como la mejor y número uno ciudad turística y destino de México. Sí. Sí. Y pasó también, pero ¿sabes qué? No, pero ¿sabes qué? No me importa. Dijo la jarocha, no, no me importa. No, pero en el 2013 ganó esa nominación por la revista Forbes, y ahora en el 2015 vuelve a ser nominada, y entonces son cosas que ni usted se enteró. ¿Pero por qué? Porque el amarillismo es lo que reina en los medios de comunicación. Exacto. No, realmente sí es importante. Nosotros de verdad somos felices haciendo actitud latina, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, al tratar de enseñarle a usted cosas diferentes, nosotras también aprendemos, también nos preparamos, también buscamos de qué forma tocar un tema que nos está causando un dolor o un desacierto, pero de forma positiva, para que usted crezca, nosotros crezcamos como personas y también como comunicadores sociales, que es un término que por ahí nos han dado, que somos comunicadores sociales, y sí, señor, así es. Y sí, así es. Y a mucha honra, y nos tenemos que ir a un corte comercial, pero no se pierda, por favor, quédese aquí con nosotros, vaya por el cafecito rapidito, aquí, aquí. Oye, y no estoy embarazada. Esto se está poniendo bueno aquí en la actitud latina. ¡Regresamos! ¿Tu piel está manchada por el sol o la edad? ¿Quieres remover las estrellas o tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente quieres verte más bella? Milk Creek Skin and Laser Center te ofrece tratamientos contra el acné, cicatrices, daño solar, rosácea y más. Contamos con depilación láser, además de escultura corporal, para darte la figura que deseas. Milk Creek Skin and Laser Center Lo siento mucho. No volverá a pasar. Eso me dijo. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada. Para el ciclo. Busca ayuda. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, gracias por continuar con nosotros en el programa Actitud Latina. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Alejandro Domínguez, el ex coordinador de Asuntos para Veteranos del Centro de la Raza. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias por tenerme, Karina. Primero que nada, ¿de qué se trata este programa? Bueno, nuestro programa es para Enfoque para Veteranas y Veteranos de Color. Este es un programa que nosotros estamos siendo pagados por el Condado de King. Y nosotros nos encargamos de encontrar veteranos, que ya sean mujeres veteranas o de minoría, ya sea asiáticos, hispanos o afroamericanos, y hablar con ellos, ver qué necesitan, si tienen un problema de vivienda, si necesitan buscar trabajo, o si necesitan cuidado médico o psicológico. Nosotros nos encargamos de darles esos recursos que ellos son elegibles, ya que porque eres veterano tienes unos privilegios que el gobierno te da porque estás dando tu vida por el país. Entonces el país, el cambio, te da beneficios y como ser veterano eres elegible a eso. Pero a veces no saben y nosotros nos encargamos de que se encarguen y que estén en contacto con ellos. Ahora, te comentaba yo antes de que entráramos al programa, cuando escuchamos la palabra veteranos, nosotros pensamos la gente anciana. Pero no es así, ¿verdad? No, ya ahora, por todo lo que ha pasado con Estados Unidos, ya sea con conflictos de Irak, con los conflictos de Afganistán, estamos viendo ya que hay veteranos ya muy jóvenes. Sí, hay todavía veteranos de Vietnam, hay veteranos de la Segunda Guerra Mundial que se están desapareciendo desafortunadamente, pero ya hay veteranos de todos los otros conflictos de guerra y hay muchos ya que vienen de Afganistán y de Irak, porque hubo dos participaciones militares en Irak y hay veteranos de ellos dos. Así que ahora son veteranos de 30 años, a lo mejor de 20 años, de 25 para arriba, de 40, ya de cualquier tipo de etnia o de raza. Por lo tanto, ya no es la misma imagen de un hombre ya anciano que está viviendo en paz. Ahora no, ahora son de cualquier tipo y hay muchos desafortunadamente que no tienen casa. Ahora, ¿por qué los veteranos latinos y las mujeres no obtienen estos beneficios? Nosotros creemos que es porque ellos no saben que son elegibles. Si ellos estuvieron, ya sea en el Navy, en la Fuerza Aérea, en el Army o incluso en el National Guard, pero dependiendo de casos especiales, ellos ya son veteranos. Por lo tanto, ya son elegibles para sus beneficios y ellos a lo mejor no se identifican de que son veteranos. De nuevo, porque es tan común la imagen de que es un hombre blanco ya de tercera edad. No, si ya salió del ejército, ya tiene sus papeles de descargo, ellos ya son veteranos. Y no se están identificando. Ese es nuestro trabajo de decirles, hey, usted sirvió en el ejército, tiene privilegios y nosotros le vamos a ayudar a descubrir cuáles son esos privilegios. ¿Hay muchos veteranos latinos y mujeres? En total hay, de todos los veteranos, se calcula que hay 120 mil veteranos viviendo solo en el condado de King. Hay 4 mil 500 que son latinos y se calcula, de acuerdo a los censos, que el doble de ellos son mujeres. O sea, el doble de 4 mil 500. En la ciudad de Seattle solamente hay mil veteranos latinos viviendo, de acuerdo a las últimas cifras del censo. Así que no hay tantos comparados con la gran multitud, pero sí los hay. De acuerdo al censo, la minoría más grande son afroamericanos, pero aún así hay mil veteranos hispanos en Seattle que pueden necesitar ayuda y por eso estos son los que necesitamos ayudar. Ahora, ¿cuál es la ayuda que ustedes le prestan? ¿En qué consiste el trabajo de ustedes? Nuestro trabajo es conectar a veteranos con sus recursos y con sus beneficios. Ya sea, por ejemplo, un veterano necesita ayuda médica. Nosotros le decimos, ok, estos son los programas que están para usted, que son los que usted necesita ir. Entonces le decimos, aquí están los teléfonos, aquí están los contactos o incluso podemos ir con ellos si ellos lo desean encontrar. Entonces ellos van, ven si les va a ayudar, si no les ayudan y dicen, no me ayudan, nosotros les ayudamos a encontrar otros beneficios. Y no es solo médicos, los médicos es lo mayor, pero nosotros les podemos ayudar en cualquier otra cosa, ya sea en encontrar, desde lo más simple hasta encontrar su documentación que los necesitan para los otros programas, hasta los más complicados en encontrar terapeutas para ellos o encontrar hogar. Realmente es una parte importante de nuestra sociedad, ellos están dando su vida por nosotros y realmente el reconocer este servicio que se está dando y ustedes poder ayudarles a abrir esa puerta. Ahora, digamos, hay alguien que dice, pues a mí me fui a la guerra, hice todo, pero el inglés nada más lo masco. ¿Ustedes lo ayudan también? Nosotros lo ayudamos, yo estoy enfocado en veteranos hispanos, aunque tienes algo en claro. O sea, el inglés, no estamos viendo que el inglés no es el mayor obstáculo, lo que estamos viendo es que hay personas, como dijimos antes, no se identifican como veteranos. Uno de los mayores problemas es las mujeres veteranas, porque mujeres veteranas tienen otros privilegios, ya sea porque es, ella tiene diferentes necesidades biológicas, nosotros tenemos a una especialista, su nombre es Monique Brown, ella también es veterana, entonces ella sabe sobre la cultura, ella sabe lo que ellas han pasado y ella sabe los obstáculos que se pueden pasar por ella. Así que si yo no los puedo ayudar en cuestión personal, hay alguien que los pueda ayudar, porque nuestro propio equipo es variado, entonces nosotros podemos hasta ayudar con entalarlo la relación, porque nosotros no tratamos de ayudar, nosotros a un veteran, nosotros tratamos de ayudar a una persona, y esa persona es especial porque tiene, por haber pasado lo que haya pasado, necesita necesidades especiales y nosotros tratamos de mandarla al programa que ella necesita. Digamos que ustedes son la referencia, realmente como, pongámoslo así, como el embudo, que realmente tiene toda la información y nos puede realmente ayudar, específicamente en lo que cada uno de ellos necesita. Claro, porque lo que estamos viendo es que hay muchos programas para los veteranos, pero no todos los programas ayudan a todos los veteranos. Hay unos que solo ayudan a veteranos del ejército, que son honorables, hay otros que solo ayudan que no son otras cosas que honorables, porque es cuestión general, puro tecnicismo militar, así que por eso, primero nos tratamos, tenemos que hablar con un veterano para ver qué necesidades tienen y cómo lo podemos ayudar. Además, ahorita mencionaste algo, en español los ayudan. A nuestra gente latina que está viéndonos en casita, si ellos tienen un veterano, en español está la información, en español tú los ayudas. Claro, y además hay algo que no hemos hablado, nosotros ayudamos a veteranos y a sus familias, o sea, ya sean dependientes, sobrevivientes, o esposa o esposo de un veterano, y ahí es donde el español cuenta. Porque a lo mejor sí, el soldado puede saber inglés, porque todo el entrenamiento es inglés, pero a lo mejor la esposa no sabe tanto inglés, pero la esposa es elegible para varios beneficios también. O sea que realmente es una familia. Es una familia, francamente un veterano, no solo uno, es toda la familia, los que sufren, los que viven, y generalmente es cierto, cuando un soldado va a la guerra y regresa, es la familia el primer frente, o el primer frente que es para tratar de ayudar al veterano a que siga una vida normal. Para fortalecer realmente su familia. Alejandro, muchísimas gracias por la información que nos trajiste el día de hoy. También vamos a estar poniendo esta información en nuestra página de Facebook. De verdad, aproveche la oportunidad y como lo dijimos al principio de la entrevista, el ser veterano de guerra no significa que sea una persona de la tercera edad. Si usted ya fue a una guerra, ya regresó, le dieron sus papeles de que ya está fuera del ejército, es usted un veterano y tiene derechos en este país. Así es que vamos a poner la información. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! El Festival Afro-Latino Searo 2015 se prepara para celebrar su quinto aniversario. ¿Quieres ser parte de este gran evento? Llámanos o visita nuestra página web. Participa como voluntario, como expositor de tu negocio o como talento. El Festival Afro-Latino Searo se llevará a cabo el 16 de agosto en el Magnuson Park, celebrando cinco años. Reserva tu espacio con tiempo y aprovecha los descuentos. Festival Afro-Latino Searo 2015. Quien te quiere, no te golpea. Quien te quiere, no te controla. Y quien te quiere, no te hace sentir inferior. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada. Para el ciclo, busca ayuda. Súper interesante la información que nos dejó Alejandro Domínguez. Muchísimas gracias, de verdad. Busca nuestra página de Facebook porque vamos a estar poniendo el número de teléfono y el correo electrónico donde usted se puede poner en contacto con él. Hágalo. Si usted tiene algún veterano de guerra en su familia, conoce a alguien, dígale por favor que ahí están los servicios para que los utilice. Y vamos a mandarle un saludo, muchachas, ¿qué les parece? A toda la gente hermosa y bella que nos acompaña todas las semanas en Actitud Latina, muchísimas gracias. Me mandaron un mensajito por ahí, interno, donde decía, muchachas, ¿cómo podemos ayudarlas? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Ustedes hacen mucho por nosotros y por nuestra audiencia, la comunidad, lo que sea. Y le dije, ¿sabe cómo puede usted ayudarme? De verdad, se lo digo. Visitando a nuestros patrocinadores. Así es como nos puede ayudar. Si usted visita a nuestros patrocinadores, a nosotros nos da el poder de seguir aquí en Actitud Latina toda la semana. Y otra manera como nos pueden ayudar es ser voluntarios con nosotros. En Afrolatino, que ya viene, en Actitud Latina, que siempre necesitamos también personas detrás de cámaras y lo hemos estado anunciando, ¿no? Así es. Siempre hay oportunidad para ayudar. Y ya que dijiste saludos, saludos, nuestra querida Jolly, nuestra seguidora y María Trinidad también. Muchísimas, muchísimas. Yo siempre, yo quiero mandar un saludo. Yo, yo. Yo quiero mandar un saludo a todos mis queridos. No, miren, hoy es cumpleaños de una persona muy especial en mi vida porque es un sobrino que ha vivido con nosotros desde que tiene como 17 años. Ahorita ya tiene 30 y tantos. Y es como un hijo. Muchas felicidades, Héctor, en tu cumpleaños. Besos. Te queremos, te queremos. Además, quiero decirle que cocina delicioso el muchacho, ¿eh? Es todo un estuche de monerías. Así es que, ya sabes, vamos a meter solicitudes solteros sin compromiso y cocina delicioso. Pero vamos a seguirle aquí. Pero tenemos cosas ricas para prácticas. Exactamente, porque ustedes nos lo pidieron, de verdad, que es parte de lo que queremos hacer con actitud latina. Que usted nos diga, muchachas, queremos saber esto, queremos hablar de aquello. No nos gustó este programa. Si nos gustó, porque aquí nos regañan atrás de cámaras, en frente de cámaras y todo. Bueno, vamos a ver los tips. ¿Se acuerda que les dimos hace algún tiempo unos tips caseros, rapidísimo, ricos para que usted se relaje un poquito? Bueno, pues ahí le va. Le voy a dar algunos tips que me encontré por ahí. La tostadora de pan. ¿Sabía usted que si pone la tostadora de pan boca abajo, Betty, dijiste? O de lado. De lado. Tiene usted un horno perfecto para poner su pan con quesito arriba y tostar su pan. Mucho cuidado, ¿ok? Porque las morunas de pan también pueden ocasionar una que se encendie el tostador. Así es que cuidado con eso. Los granos de café. Si los pone usted en una bolita de cristal o en un topper de plástico, como usted quiera, y le pone los pinceles, que nosotras perdemos los pinceles para pintarnos todo el tiempo, y todo el tiempo se nos caen. Si lo pone usted y lo ocupa, ahí está. Le va a servir súper bien. Otro que aquí mis compañeras no se sabían, los botones de las playeras de nuestros esposos. De repente vienen y traen un botón y un botón no. Con el esmalte transparente, y los niños exactamente, con el esmalte transparente. Si usted le pone esmalte, con eso puede evitar que se sigan cayendo. También, ¿te huelen los pies, Lupita? No. ¡Qué bueno, Lupita! ¿Quieres ver? No, Lupita, me da mucho gusto que no te huelen los pies. Las bolsas de té en los zapatos. ¿Tú que tienes niños? Yo que tengo niñas. Las bolsas de té adentro de los zapatos, eso evita los olores. Bueno, los malos olores. ¡Qué bueno! Te van a preguntarte de qué, de tila, de manzanilla, de té que sea. No importa, la bolsita así como viene, lo pone usted adentro de los zapatos, y eso absorbe los olores del calzado. Y más que viene el verano. ¡Ay, sí! Les digo una cosa aquí, entre dos. Cuando he ido a México, no sé por qué, a mí, aquí en Estados Unidos casi, no me huelen, pero voy a México, y de repente digo, ¿soy yo? O sea, ¿por qué? No entiendo. Pero a lo mejor es la tierra, ¿o qué será? No, no, no. Ya lo dije públicamente, ya ni modo. Ya lo dije públicamente, y no, no, no. Ahí ya te pasaste, Betty. Lo siento mucho. Ay, yo nada más soy sincera. Lo sé con la gente. Has de cambiar de zapatos, y eso tiene mucho que ver. Oh, a lo mejor sí, a lo mejor porque no cambio, porque me llevo un, este, lo traigo todo el día los mismos zapatos. Es verdad, hay que cambiarse los calcetines y los zapatitos diaritos. Y lavarse los pies. Sí, lavarse los pies. Lavarse de... Pues déjenme decirles que yo encontré algo maravilloso, y usted llega con mucha prisa, así con mucho calor, y quieres algo heladito, entonces agarra tu botella de agua, o de soda, o de jugo, lo que tenga, moje una servilleta, y cuando moje la servilleta, envuelve la botella, y la pone en el congelador por unos 15 minutos. Cuando sale, está heladísima. Rica para el verano. Buen tip para el venado. Y ahora, y la otra... No venado, verano. Verano, perdón. Y la otra, los... ¿cómo se le llaman? Conitos... Los tubos. Los tubos del baño, de papel sanitario, todos los pone en una cajita, todos paraditos, y para que no se le pierdan que el conector del celular, que la otra guía de la computadora, todos los va haciendo rollito, y uno por uno, y ahí los tiene. Y no que anda uno, ay, haciendo, desnudando todos los cables, desde ahí. ¿Sabes quién consejo? Todo organizadito. Voy a agarrar ese tip para los aretes, ¿sabes por qué? Porque, oh, de colores, oh, aquí estos, aquí el otro, porque como son tan chiquitos los tubitos, pues igual nos sirven para los de colores. Si los, si los utilizas el tubo, está así, y lo cortas, lo cortas en pedazos más o menos de este tamaño, o de dos dedos de, de, de grueso, te pueden servir para meterlos a... Mira, así, cuando se juntan las dos neuronas, está tremendo. Yo pensé que cuando nos juntábamos ella y yo, ay, no. Ahorita, lo que pasa es que sacó mi cabeza y entonces, y ya, se me juntaron las dos neuronas. No, yo les tengo otro tip a ustedes, mis amigos, queridos. Ustedes cuando estén trabajando aquí, este, poniendo clavitos, poniendo cuadros en su casa, muchas veces hacemos que nos, nos, tenemos el miedo de pincharnos los, los dedos con el martillo. Entonces, ponga un peine, ¿sí o yo? Muy bien, un peine, para que las, los dientes del peine agarren el clavito. Y así usted no lo tiene que agarrar y cuando le dé el martillazo, no esté con el dedo así, después. Este es un buen tip. No esté la mano ahí. Con el peine. Sí, cosas prácticas, de verdad. Qué bueno que nos pidieron otra vez en ese segmento. Y si no tengo peine, me voy a tener que ir a comprar uno. No, sí, claro, todo el mundo tenemos un peine. Pues yo no. Hay que regalarme. Ya sabemos, el próximo cumpleaños, un peine. No, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos y por decirnos que les trajéramos más tips. Vamos a estar trayendo más tips todas las semanas, compartiendo con ustedes. Y de verdad es un placer para nosotras poder entrar a su casita, compartir esta media hora con su familia y con usted. Recuerde, por favor, estar en contacto con nosotros como a través de nuestra página de Facebook, nuestro Instagram, Twitter o nuestro canal de YouTube, Actitud Latina. Siempre con ustedes y en sus corazones. Nos vemos. Sayonara. Bye, bye. Ya ni les dejanse de... Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro más profundo.